que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a seguir presentando personajes cruceños que hicieron importante hechos en nuestra ciudad y nuestro departamento hoy hablaremos de miguel castro pinto cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y cerdos corpag llama el teléfono 7 6 3 33 33 1 miguel castro pinto 1830 1903 militar héroe de la guerra del pacífico nació en santa cruz de la sierra el 29 de septiembre de 1828 hijo del doctor rafael pinto y doña albina castro bachillero del colegio de ciencias y arte en 1847 militar de brillante acción en la guerra del pacífico sobresalió en la batalla del alto alianza comandando el tercer batallón del famoso regimiento colorado en el sector central de defensa con sus aguerridos cuadros soportó durante toda la confrontación bélica del 26 de mayo de 1880 los ataques de la caballería chilena hasta quedar reducido su batallón de 250 combatientes a 16 héroes donde cae herido y tomado preso por las tropas chilenas juntamente con el coronel camacho y el escritor potosino julio lucas jaime en una de las notas incluidas en su libro la villa imperial de potosí jaime se refiere a la personalidad de castro pinto la gallardía de su figura y la vida en la presión militar de san bernardo al describir su audaz fuga hasta ganar tierras argentinas para el lado de la cordillera el general campero en el parte elevado a la convención nacional de 1880 destaca la conducta del coronel castro pinto en la citada batalla por lo que fue declarado benemérito de la patria y se hizo merecedor de los homenajes que se dispensó a los defensores del litoral durante su carrera militar se destacó como ferviente opositor a las dictaduras de linares y melgarejo época en que su nombre fue borrado de las listas del ejército dedicándose sobre todo a organizar militarmente la resistencia al gobierno de melgarejo fue nombrado jefe político de valle grande en el gobierno constitucional del presidente achá radicado en sucre y bravo combatiente del alto de la alianza en la casa del capa el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga a la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto cree 50 años de energía solidaria